El vino en un barco De nombre extranjero Lo encontré en el puerto un anochecer Cuando el blanco faro sobre los veleros Su beso de plata le dejaba caer Era hermoso y rubio como la perfeza Su pecho tatuado con un corazón Y en su voz amarga había la tristeza Doliente y cansada del acordeo Y ante dos copas de aguardiente Sobre el gastado mostrador Él fue contándome entre dientes La vieja historia de su amor Mira mi brazo tatuado Con este nombre de mujer Es el recuerdo del pasado Que nunca más ha de volver Ella me quiso y me ha olvidado En cambio yo no la olvidé Y para siempre voy marcado Con este nombre de mujer Él se fue una tarde Con rumbo ignorado En el mismo barco En el mismo barco que lo trajo a mí Pero entre mis labios Se dejó olvidado Se dejó olvidado Un beso diamante Que yo le pedí Errante lo busco Por todos los puertos A los marineros pregunto Por él Y nadie me dice Y nadie me dice Si está vivo o muerto Y sigo en mi lado Buscándolo Frío Y voy sangrando lentamente De mostrador en mostrador Ante una copa de agua ardiente Donde se ahoga mi dolor Mira tu nombre tatuado En la cabina de mi piel A fuego lento lo he marcado Y para siempre iré con él Quizás ya tú me has olvidado En cambio yo no te olvidé Y hasta que no te haya encontrado Sin descansar te buscaré Mira su nombre de extranjero Escrito aquí sobre mi piel Si te lo encuentras Un marinero Dile que yo Muero Por él Quapso Quiero 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 Gracias por ver el video.